Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Buen día, mi nombre es Francisco Sepúlveda y el día de hoy voy a presentar un acercamiento informal a las pruebas de significación utilizando FATOM. Primero, un poco de contexto. Con la proliferación de los datos, la demanda de personas con conocimientos de estadística crece exponencialmente. La noción de prueba de significación es un elemento crítico en la comprensión de la inferencia estadística y es una aplicación de un principio importante del pensamiento científico. Sin embargo, son complejas y por ende, su enseñanza tradicional suele ser algorítmica y poco conceptual. Además, se limita al nivel universitario. Se presenta una alternativa para su enseñanza utilizando simulación con FATOM. El trabajo se inscribe dentro de un proyecto de doctorado con profesores de estadística a nivel bachillerato en Cienfesta. Comenzaré por exponer qué son las pruebas de significación y mostraré un ejemplo. A continuación, mostraré algunas concepciones típicas que se han encontrado en estudiantes de bachillerato. Luego, expondré brevemente mi proyecto de doctorado para finalizar con las conclusiones. Para quien desee profundizar, esta es una descripción formal de qué es una prueba de significación. Yo intentaré explicarlo de manera más sencilla. Hay que recordar que una prueba de significación es un procedimiento para invalidar una hipótesis nula, no para verificarla. Como la hipótesis nula se considera una hipótesis con mucha fuerza, también se necesita una evidencia muy fuerte o contrastante para invalidarla. La lógica es que, si bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, la muestra que tengo a la mano es muy rara, inusual o atípica, entonces tenemos que rechazar la hipótesis. Es sabido que los estudiantes asumen de manera intuitiva que este procedimiento es para validar hipótesis, no para invalidarlas. A continuación, resolveremos el siguiente problema. La propaganda de Coca-Cola dice que más del 50% de la población prefiere Coca que Pepsi. Se hace una encuesta a 60 personas, de las cuales 35 prefieren Coca. En este caso, nuestra hipótesis nula sería que la población está dividida a la mitad. Es una hipótesis conservadora. ¿La información de esta muestra es suficiente para rechazarla? Es decir, ¿para sospechar que la población no está dividida a la mitad? En un enfoque tradicional, el procedimiento contiene fórmulas complejas y tablas como estas, las cuales dificultan el aprendizaje de los estudiantes. Ahora les enseñaré el acercamiento informal a estas pruebas. Bienvenidos a FATOM. Intentaré explicar el proceso en un lenguaje didáctico y accesible. Al usar un programa de simulación, en este caso FATOM, lo primero que se hace es simular una urna bajo las condiciones de la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es suponer que la población está dividida al 50%. Por lo tanto, es suficiente con colocar únicamente dos pelotas en la urna, una con la palabra Coca y una con la palabra Pepsi. A continuación, se simula la toma de muestras con reemplazo a partir de esta urna con el mismo tamaño de la muestra real, en este caso 60. Es importante observar y hacer notar a los estudiantes que aunque la urna tiene una población dividida exactamente a la mitad, las muestras simuladas presentan variabilidad. A continuación, y esta es la ventaja principal de utilizar FATOM, se simulan y registran 500 o más muestras distintas. En este caso, aquí están los resultados de 500 muestras. A partir de esta simulación, obtenemos una distribución muestral empírica. Este concepto es fundamental para hacer inferencias. Una distribución es como una cinta métrica. No tiene nada que ver con la realidad. Es un ente abstracto construido a partir de muestras artificiales que me sirve para medir la variabilidad. Y dentro de la variabilidad, mire qué tan típica o atípica es una muestra que se tiene a la mano. En este caso, se observa que el estadístico de la muestra real, es decir, el 35, no es un resultado atípico cuando la población está dividida exactamente por la mitad. Es decir, este valor no está en la cola de la distribución. Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Algunas ventajas de este enfoque son que no se utilizan fórmulas, ni tablas, ni el concepto de desversión estándar. Es por esto que se ha propuesto enseñar este enfoque desde el nivel bachillerato. En el Departamento de Matemática Educativa, en el CIMBESTAP, se han hecho ya investigaciones acerca de las concepciones que presentan estudiantes de bachillerato al enfrentarse a estos problemas. A continuación, se presentan algunos de los resultados y encontró Víctor García en su trabajo de doctorado. Víctor identificó que algunos estudiantes creen que la distribución muestral empírica representa a la población real, lo cual los lleva, por ejemplo, a concentrarse en qué parte de la simulación cae la mayor parte de las muestras. Por ejemplo, en este caso, se observan que en la mayor parte de las muestras se obtuvo un valor mayor a 30, concluyen que Coca-Cola tiene razón. Un comportamiento similar es el que presentan estudiantes al concluir únicamente a partir de la moda de la distribución. Por ejemplo, algunos estudiantes con esta distribución a la mano concluirían que Coca-Cola no tiene razón. En estas dos concepciones, los estudiantes ignoran por completo el estadístico de la muestra. Un caso contrario lo presentan estudiantes que simplemente toman el estadístico, es decir, el 35, y concluyen con base en este, ignorando por completo la simulación. Las falsas concepciones que los estudiantes exhibieron en sus soluciones al primer problema corresponden a la idea intuitiva de que el objetivo de una prueba de significación es verificar la hipótesis nula. Por eso es fundamental en la enseñanza de la estadística permitir a los estudiantes desarrollar esquemas de razonamiento alternativos, es decir, esquemas basados en un escepticismo razonable. Es importante explicitar que la idea de que los estudiantes aprendan pruebas estadísticas con ayuda de tecnología se plantea para estudiantes universitarios. Por ende, existen pocas investigaciones para nivel bachillerato. Aunado a esto, los profesores de bachillerato están poco habituados a enseñar pruebas de significación y mucho menos conocen este enfoque informal. En este contexto, en el proyecto de doctorado, se pretende exponer a un conjunto de profesores de estadística de nivel bachillerato a este acercamiento informal a las pruebas de significación. Esto sería en un curso de actualización intersemestral de 20 horas. El curso estará dividido en dos partes. En la primera etapa, los profesores se familiarizarán con el software y resolverán problemas similares a los mostrados en este video. Esta etapa permitirá desarrollar su conocimiento estadístico para la enseñanza. También permitirá a los investigadores observar los razonamientos de los profesores. A continuación, los profesores estarán expuestos a las concepciones típicas de los estudiantes con el objetivo de discutir con ellos la posibilidad de llevar estas mismas experiencias a las aulas. Para el análisis de los datos, se pretende utilizar técnicas propuestas en la teoría fundamentada. Algunas de las conclusiones son las siguientes. En este video se presentaron algunos de los antecedentes que dan sustento a un proyecto de doctorado. Si bien se encuentran resultados alentadores al utilizar tecnología para enseñar las pruebas de significación a nivel bachillerato, lo cierto es que todavía existen muy escasas investigaciones al respecto en este nivel. Nuestro objetivo como investigadores es crear una teoría modesta acerca de los razonamientos que podrían surgir cuando se expongan profesores a este enfoque. Se cree que estos resultados permitirían discutir con mayor fiabilidad la viabilidad de llevar estas experiencias a las aulas. La investigación se plantea como un experimento de diseño, la cual tiene un carácter cíclico, de manera que el curso con profesores podría repetirse en el futuro. Estas son algunas de las referencias. Gracias por su atención. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Durante los siguientes minutos, podrás interactuar con él a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!